¡Muy buenas a todos! Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, en el capítulo anterior conseguimos las esferas de Jek y el trofeo maestro del... No, maestro no, era buscador del pasado o algo así. Ahora no me acuerdo. Y ahora vamos a enfrentarnos contra el siguiente eon oscuro, que es Ifritus. Y aquí fuera de cámara he conseguido para Riku una armadura con cinta, expansión de vitalidad y autoprisa. Y con Tidus otra armadura con expansión de vitalidad, cinta, autofénix y autoprisa. Que bueno, que de momento no la tengo aquí puesta porque quiero aprovechar el ningún encuentro. Y en Waka y Tidus he subido la... En Waka y Enrico he subido la suerte a 180 y la suerte de Tidus está a 122. Que todavía... que aún me falta subirla un poco más a Tidus. Y bien, ahora vamos a ir a enfrentarnos contra el Ifritus oscuro, que está por ahí al fondo. Primero de todo tenemos que hablar con una mujer que está en la zona del... donde estaba el hogar Albed. Que no sé si la veis por ahí al fondo, que se ve un puntito. Pues hay que hablar con esa mujer. Y bien, el Ifritus oscuro ahora mismo tiene como un millón y medio de puntos de vida. Y es un personaje bastante fuerte. Y bueno, ahora mismo tiene dos... El monstruo tiene dos ataques principales. Uno es el... Un contraataque físico. Que te produce el estado de mora. Y luego el... Y luego un ataque especial. Un ataque especial que sería la... Una bola de fuego que te lanza. Te lanza una bola de fuego que te quita alrededor de los 20.000 puntos. Y bien. Y aparte de eso, también tenemos el turbo. Que lo vais a ver aquí al Ifritus oscuro. Aquí lo tenéis. Aparte de los dos ataques ya mencionados, ya tenemos el turbo. El fuego infernal. Que si os pensáis que os lo podéis proteger contra un elemento fuego o... Si pensáis que a lo mejor sacando una armadura absorbe fuego os podéis proteger del turbo de Ifritus. Estáis muy equivocados. Aparte, aunque sea un turbo de fuego y parezca... Y parezca ser de fuego. Estamos hablando de un turbo elemental. No elemental. Por lo tanto, aquí el absorbe fuego no vale para nada. Lo mejor es sacar a un eón y sacrificarlo. Bueno, exactamente, el Ifritus oscuro tiene 1.400.000 puntos. Es decir, que con 15 ataques... Siempre que tengamos cuidado y que no... No pase nada... Nos lo podemos liquidar. Bueno, voy a aprovechar la ruleta de chute, ya que la tengo aquí. Venga, una. A ver... Toma ya. Bueno, magnífico. Le habré quitado casi dos tercios de la vida. Eh... Vale, un ataque con Riku. Bueno, voy a cambiar. Sacar a Auron. Vale, un ataque más. Ese es el ataque fuerte que tiene los... De los 9.000 puntos. Caray. Bueno, a veces hace un crítico y te quita 20.000 puntos con un ataque. Pero bueno... Ahí va, que no me he acordado de... Meterle aquí la protección y el escudo de Genji al... A Tidus. Vamos a ver... Esgrima. Carga y asalto. Bien. Creo que con este ataque lo tendría liquidado. Toma ya. Bueno, ya habéis visto que no... Te queda que tampoco es que sea muy difícil. Si tenéis la ruleta de chutes o el as del Blitzball... Pues no hay ningún problema. Lo único que tenéis que tener cuidado es cuando contraataca y te hace el efecto de mora. Que para hacerlo os podéis... Os podéis proteger aquí con un... Y se lo ha zampado. Y se lo ha zampado. Pues bueno, ya está. Ya hemos acabado aquí con el Ifrit oscuro. Voy a volver a ponerme otra vez el... Había conseguido una manilla de espirica. Absorbe fuego. Bueno, esta habilidad como que no. Como que no nos sirve de nada. Y vale, a ver... Tidus, escudo de... Espérate. ¿Dónde está? Escudo de paz. Vale. Así, al volver, no me encuentro con ningún enemigo. Y bien. Vamos a volver a guardar la partida. Pues bueno, tenéis que tener en cuenta que hay que tener cuidado... Simplemente lo que hay que hacer es tener cuidado con el... Con el Ifrit oscuro cuando te hace el contraataque que te hace de mora. Y luego con la técnica especial. Que voy a ver cómo era la técnica especial que era... Que no me acuerdo cómo era. Esta era el meteorito ardiente que te quita 20.000 puntos de vida que seguramente... A este nivel de 20.000 puntos... A este nivel seguramente no nos mate. Tendremos que utilizar la autofénix. Pero por el resto, bastante fácil. Y luego, aparte de eso, el turbo de Ifrit, el fuego infernal... Cuando aparezca que vaya a lanzarlo, tenga el turbo a tope, pues sacar un neón, sacrificarlo... Y que se coma el ataque. Pues bien, vamos a guardar... Este... Guardamos... Vamos a ver... Por aquí... Vale, guardamos aquí... Y bien... Lo vamos a dejar aquí... En este capítulo que ha sido más bien corto... Y en el próximo episodio... Iremos a buscar al siguiente eon oscuro... Que será Ixion Oscuro. Y ese está en la llanura de los rayos. Y esta vez... En esta ocasión... Tendremos que derrotarlo... Dos veces. Y lo dejaremos para el próximo episodio. Pues bien... Si os ha gustado el vídeo, dadle a like... Suscribiros si no lo habéis hecho... Y nos vemos... En el siguiente episodio. Adiós.